Ahora tuiteó Cristina Fernández de Kirchner. Mañana se va a tratar en la Cámara de Diputados de la Nación la autodenominada Ley de Bases, cuyo título 3 sobre contratos y acuerdos transaccionales, digo bien, autoriza al Poder Ejecutivo por razones de emergencia a rescindir o modificar los contratos de obra pública que han sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre del 2023. Pero quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización, aquellos contratos que se han suscrito en el marco de régimen de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o la producción. O sea, explica, faculta al presidente a dejar sin efecto 2.308 obras públicas paralizadas en todo el país, de las cuales 119 son universidades nacionales, pero le prohíbe revisar los contratos dolarizados de generación de energía renovable, térmica e hídrica, causa principal del aumento astronómico en las tarifas eléctricas, como demostramos ayer en nuestra charla en Quilmes. No es una buena decisión atarle las manos al presidente en una cuestión tan delicada y que impacta tan negativamente en todas las actividades de la vida cotidiana, industriales, comerciales, clubes de barrio, universidades, sobre todo en los bolsillos exautos de los argentinos. Y además, cierra Cristina Fernández de Kirchner de no ser una buena decisión, resulta incoherente con la declaración de emergencia en materia de energía establecida en el artículo primero de la referida ley, o la declaración de emergencia solo va a ser para justificar el tarifazo. Esto pone hace algunos minutos nada más, Cristina Fernández de Kirchner en las redes sociales se suma a los cruces que vienen teniendo en este fin de semana cargado, ¿no? Tanto Cristina Fernández de Kirchner como Javier Milei. Y esto en referencia a lo que va a tener lugar mañana, porque a partir de las 11 mañana en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, empieza a debatirse la ley, como se autodenomina, la ley de bases. Bueno, muy bien. Después de la manifestación importante que hemos vivido a lo largo de esta semana, para reflexionar un poco sobre estas cuestiones, sobre el contrapunto del fin de semana y sobre, bueno...